Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, es un placer tenerlos aquí en su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, porque ustedes me lo han estado pidiendo, hoy les voy a preparar unas deliciosas mollejas en chile colorado. Van a ver ustedes que delicia, así que acompáñenme con los ingredientes. Vamos a utilizar kilo y medio de mollejas, estas ya deben de estar limpias y de preferencia frescas. Para cocer estas mollejas vamos a utilizar un trozo de cebolla, dos hojas de laurel, sal la necesaria, tres chiles guajillos, tres chiles de árbol, este es opcional. También vamos a utilizar ocho chiles puya, tres jitomates, media cebolla mediana, dos dientes de ajo, tres pimientas negras, tres pimientas gordas, un clavito de olor, una cucharada de caldo de pollo en polvo. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. En una olla vamos a agregar todas las mollejas. Enseguida vamos a agregarle agua, esta es lo suficiente para llegar a tapar nada más las mollejas. Agregamos el trozo de cebolla, las dos hojas de laurel y un poco de sal. Y ahora sí, vamos a llevarlo a la estufa, lo vamos a dejar que se esté cociendo hasta que las mollejas se suavicen. Enseguida, en una sartén con muy poco aceite, vamos a agregar los dientes de ajo y la cebolla. Y aquí vamos a dejarlos acitronar un poco. Ya que está un poco acitronado, vamos a agregar todos los chiles. Aquí los vamos a dejar que se doren un poco. Ya que está listo, vamos a agregar el jitomate. Yo aquí ya lo tengo partido. Le quité el ombliguito, miren. Agregamos la pimienta gorda, la pimienta negra, el clavito de olor. Y vamos a dejar que se fría un poco. Bueno, ya que está listo, vamos a agregarle el caldo. Esto va a ser una taza y media aproximadamente. Este es el caldo donde cocimos las mollejas. Enseguida vamos a agregar el caldo de pollo en polvo. Y aquí vamos a dejar que estén hirviendo a fuego bajo hasta que se suavicen los chiles y se coza muy bien el jitomate. Ya que estuvieron listas las mollejas, las escurrí en un colador y le retiré la cebolla y las hojas de laurel. Ahora en una sartén con un poco de aceite, vamos a agregar las mollejas y las vamos a dejar dorar un poco. Bueno, mientras dejamos dorar las mollejas, vamos a agregar al vaso de la licuadora todo lo que freímos y después dejamos cocer. Eso lo vamos a agregar con todo y su caldo. Y enseguida vamos a llevarlo a moler. Ya que las mollejas están doraditas, ahora vamos a agregar lo que acabamos de moler. Esto lo vamos a hacer pasándolo por un colador. Enseguida vamos a dejarlo hervir aquí como unos 10 minutitos a fuego medio bajo. Para que las mollegas agarren el saborcito del chilito que acabamos de preparar. Bueno amigos, después de 10 minutos que dejamos hervir estas mollejitas, ya están listas. Ahora vamos a probar de sal. Mmm, ahí está delicioso este chilito. Me le falta un poco de sal, se la voy a agregar. Pero recuerden que la sal es a gusto de ustedes. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a apagarle a la estufa y vamos a servir. Bueno amigos, aquí tenemos estas deliciosas mollejas de pollo. Vean nada más que delicia, miren. Yo las estoy acompañando con un arrocito blanco que les va de maravilla. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Quedaron muy cociditas estas mollejas. Mmm, el chilito tiene un sabor delicioso. Yo la estoy acompañando con este arrocito blanco que es una delicia. Mmm, de verdad yo los invito para que lo preparen. Ya vieron ustedes que fácil es de preparar y queda tan sabroso. Que para qué les sigo contando. Riquísimas. Bueno, si les gustó esta receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias. Gracias. ¡Gracias!